Más de 10 horas tardaron los organismos de socorro para apagar un incendio forestal en zona rural de Ginebra. El Comando Aéreo de Combate Nº 7 de la Fuerza Aérea Colombiana dispuso de un helicóptero con sistema Bambi-Bucket para apoyar las labores de extinción de incendio que realizaron los organismos de socorro en el corregimiento de Costa Rica, área rural del municipio de Ginebra en el Valle del Cauca, donde realizaron por lo menos 10 descargas con 6.000 galones de agua y líquido retardante, logrando controlar la conflagración en un 70%. A ver, ayer el Bambi hizo 10 vuelos de descargas, lo que permitió que el incendio de Ginebra se pudiera controlar. Hoy hay dos focos, están trabajando en ellos para tierra sin ningún inconveniente. No tenemos en el momento, en la mañana de hoy, ningún incendio forestal. Nos está ocurriendo que en las tardes, después de mediodía, nos están llegando la información de los municipios entre 10 y 12 incendios durante los últimos 10 días. Entonces, hoy estamos también preparados, hemos hecho un llamado a los coordinadores esta mañana para estar muy pendientes de aquellos sitios que conozcamos que son tradicionalmente, que se presten para quemas controladas. O también sabemos que son, en esta época, como en el caso de Jamundín, que hay un indicio muy alto que fue un incendio provocado para invasión. La Unidad de Gestión del Riesgo del Valle del Cauca evaluará cuántas hectáreas han resultado quemadas por incendios forestales en la región. A ver, se avanza lo que hicieramos más adelante. Nosotros teníamos inicialmente, por ejemplo, el caso de Dapa, teníamos 250, 260 hectáreas quemadas. Resulta que ayer hubo una reunión de COEPAR en el sector y nos dicen que el incendio fue más o menos de unas 540 hectáreas. Es decir, que en el valle estamos llegando casi a 800, 900 hectáreas. En este último periodo de este mes, es decir, que vamos a hacer el balance al final. Creemos que lo de Ginebra era bosque, por eso era tan peligroso, y en Ginebra estamos hablando de unas 15 o 20 hectáreas. Entonces, hemos venido trabajando lentamente en la consecución de las hectáreas, pero queremos esperar al final del periodo para dar un informe ya general, porque la verdad es que esta situación cada vez es mayor y el número de hectáreas quemadas son más. Y la gente solamente piensa que se quema el bosque o se quema la hierba, no. Ahí también hay animalitos de la flora y la fauna, sufre demasiado. En el día de ayer, por ejemplo, en Ginebra murieron dos caballos, un perro, una casa incendiada, no había gente, pero eso la gente no se da cuenta. Estamos hablando de cantidades de ardillas, de culebras, de que son situaciones muy tristes para cuando uno llega a los sectores ver los animalitos calcinados. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!